Hola, hoy vamos a aprender cómo decorarnos las muñecas. Voy a utilizar en este caso la silicona morada, con el objeto de que lo podáis apreciar muchísimo mejor. A veces la transparente, pues es difícil ver todos los pasos que vamos a seguir. Cortamos un buen trozo. Como os digo siempre, cortar más de lo que vais a utilizar. No queremos quedarnos sin material a mitad del trabajo. Cortamos con las tijeras, ya veis cómo es elástico, y ahora simplemente vamos a empezar a introducir las cuentas. Queremos que sea más un brazalete que una pulsera sencilla, un poco más glamurosa. Y vamos a darle forma geométrica cuadrada. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Mirad. Ponemos en forma de U la silicona que hemos cortado, e introduciremos una primera cuenta en el centro. Vamos a ello. Voy a utilizar una de estas verdes. Ya veis, la silicona entra siempre perfectamente. Y la llevamos hasta el final. Ahora, antes de introducir las cuentas, os voy a enseñar el efecto que queremos hacer. Mirad. Introduciremos una cuenta de otro color en cada uno de los extremos. Y luego volveremos a introducir una verde cruzando las dos hebras por el centro de ella. De esta forma nos quedará un cuadrado. Ahora lo vais a ver perfectamente. Mirad. Introducimos una en un lado. La otra en el otro. La llevamos también un poco hasta el final. Y ahora, este es el paso más complicado y aún así es sencillo. Mirad. Introducimos la silicona cruzando dentro de esta cuenta las dos hebras. Una en este sentido. Y ahora introduciremos el otro extremo en el sentido contrario. Se tienen que cruzar en su interior. Introducimos con cuidado. Como son finas, entran sin problema. Y ya tenemos los dos extremos. Tiramos de ellos sin miedo. Y ahora vais a ver cómo nos va quedando enseguida la forma. ¿Veis qué sencillo? Pues ahora continuamos. Pondremos una a cada lado y de nuevo cruzaremos la verde. Este es un trabajo muy fácil de realizar. Incluso nos pueden ayudar nuestros hijos o sobrinos a hacer este tipo de trabajos. Además, a ellos les hace mucha ilusión el poder colaborar en algo con nosotros. Sí que hay que tener cuidado con las cuentas. Si son niños muy pequeños, que no se las vayan a llevar a la boca. De nuevo, volvemos a cruzar la verde. Ya veis qué sencillo. Ahora, en el sentido contrario, el otro extremo. Aquí ya hemos terminado de ir introduciendo todas las cuentas que hemos elegido. Nos falta terminar. Que es importante para tener en cuenta a la hora de cerrar este brazalete, que nos tiene que coincidir el dibujo final. Aquí, si lo uniésemos ahora, se quedarían juntas estas dos bolitas verdes. Como veis, todavía faltan dos marrones. Pues las vamos a introducir. Ponemos las dos marrones finales. Como ya os he explicado, una en cada lado. De manera que cerremos ese cuadrado. Y una vez puestas, vamos a cerrarla. Ahora sí que hemos terminado el dibujo. Ver cómo era, al juntar la unión, si dejamos el dibujo completo. ¿Cómo hacemos esta unión? Vamos a introducir una de las tiras por la primera cuenta que pusimos. De esta manera. Es muy fácil este trabajo y además nos queda lucidísimo. Para cualquier boda o evento importante que tengamos, es una manera de lucir cualquier traje. Tiramos un poco. Y ya vais a ver cómo nos queda aquí la unión. Ahora veis que nos quedan los cabos en un mismo sentido. Esto es importante. Las piezas que se hacen con silicona elástica, es importante cerrarlas de esta manera. Con los dos cabos, hacer el nudo. Así. Siempre juntos. Estas piezas de poner y quitar que se estiran, si hiciéramos el nudo de otra manera, veis cómo apretamos, lo vamos empujando. Y vamos a evitar que de tanto estirarlo, el nudo vaya cediendo. Pues ya tenemos el nudo terminado. ¿Qué vamos a hacer para fijarlo aún un poco más? Vamos a aplicar en el mismo nudo, una gotita de cola de contacto. Abrimos. Con un pequeño puntito suficiente. Tampoco hay que dar mucho, que luego se va a ver demasiado. Una pequeña gotita. Este tipo de colas secan enseguida. Podremos cortar totalmente al bies, sin miedo de que se suelte. Y se nos va a quedar perfectamente escondida. Pues ya veis qué bonito nos ha quedado el trabajo de hoy. Y qué lucido. Pues por hoy ya hemos terminado, pero no os mováis todavía, que tenemos un montón de cosas más que enseñaros. ¡Gracias! ¡Gracias!